Campanas sobre campanas y sobre campanas una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Recogido su rebaño, a donde vas pastorcillo Voy a llevar al portal requeso, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Campanas sobre campanas y sobre campanas dos Asómate a la ventana y verás al niño Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Campanas sobre campanas y sobre campanas tres Asómate a la ventana, verás al niño Manuel Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Abraín 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 Gracias.